Luisa Molina de la Sociedad Civil dio a conocer que hay que continuar luchando y denunciando los abusos y violaciones de los derechos humanos que se están dando en el país. Los más de 500 muertos, los secuestros permanentes que hay en Nicaragua, ahora con las nuevas modalidades de detener a las casas rodeadas de policía y de patrullas llenas de guardias, además de todos los ataques de criminalización, de la movilización y de la libertad. Molina afirma que todos los nicaragüenses deben de articularse en una coalición. Es preocupante en una sociedad en donde ya no cabe el militarismo, por eso la propuesta de la sociedad civil es que cuando ya exista en Nicaragua un gobierno democrático hay que revisar lo que es el ejército, abolir la policía y construirla nuevamente y al ejército también, porque el ejército ha sido cómplice de lo que está pasando, de las muertes, de los asesinatos y de la persecución a los nicaragüenses. Se ha convertido este Nicaragua en un estado policial y no podemos. Y las organizaciones debemos articularnos alrededor de una coalición nacional que una que vaya acercando las posiciones y los intereses de las grandes mayorías en Nicaragua. Desde el 2018 la población de Nicaragua continúa demandando libertad de manifestarse y que se respeten los derechos humanos, estos también han sido denunciados a nivel internacional.